¡Renata! ¡Hola! ¡Hola, Miquel! ¡Hola, Miquel! ¡Hola, Miquel! ¡Hola, Miquel! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola, Renata! Tu ausencia me mata. Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí esperándote. Yo tengo una curiosidad. Dímela. Porque tú has tenido como compañeras a grandísimas y guapísimas reporteras como Inma del Moral, como Patricia Conde, como Pilar Rubio, como Cristina Pedroche. ¡La Pedroche! Entonces yo me pregunto, ¿qué crees que tendría que coger yo de cada una de ellas? ¿Sabes? Yo en este business aún estoy como muy, muy, muy novata. Pues te lo voy a decir, mira. De Patricia Conde lo que creo que debería recoger es el camerino, que tenía el más grande. Bueno, eso es importante. De Pilar Rubio, a mí no me importaría que pillaras el contrato, lo que ha debido ser mejorado sustancialmente. Me lo apunto. Y de las demás, tú ya tienes todo lo que hace falta. Simpatía, belleza, elegancia. Y sé que sabes cinco idiomas, cinco idiomas. Muchas gracias. Estamos ahí, porque yo tengo un don de lenguas y tú eres buena con los idiomas. Muchas gracias, Miqui. Entonces haré un poco el cóctel, mi estilo italiano. Perfecto. Bueno, ahora todo el mundo atentos porque llega mi juego. Tendréis, bueno, que adivinar de qué está hablando esta gente a la que ha entrevistado en la calle. Así que listos y atentos con el vídeo. A ver. ¿Qué opina usted? ¿Qué opino? Si me gusta, me gusta. Si no me gusta, no me gustas. Pero aclárate que te ríes. Solejana, iriza. Ponen un plato muy grande y poca comida. Es verdad. Mariconadas. Ah, hola. Esos son mariconadas. Mucha floritura, mucha cita, nada de nada, nada. Es un normal lírico spin. Que si los espárragos hubiera que hacerlo, pues había que enchufar la cocina mejor que esta enchufada. Es que no lo he entendido. Ni yo a ti tampoco. Ya, como me equivoque aquí ya, yo creo que estaban hablando de la nouvelle cuisine. Muy bien. Chicas, ¿de qué creéis que están hablando estos seres? El bully. El programa de Argueñano. Muy bien. Esto va de cocineros. Pues yo he traducido un poco lo que tú decías yo de la nueva cocina. Y no sé, ¿qué nos cuenta Renata? Vamos a verlo juntos. La cocina de diseño. La cocina de diseño. La cocina de diseño. Pones muchas chuminas, muy adornaditas y tal. Y te quedas con Argue al final. ¿Ves? Yo también sé de acuerdo. Renata, Renata, Renata. Sí, pero, a ver, a ver, a ver, a ver. Me está haciendo la misma cosa. Ahora, chicos, yo tengo una duda que a ver quién me la aclara. Porque, bueno, lo de la nueva cocina está claro. Tú, Renata, y tú... Uy, Renata, Adrián, la rubia es clara. La rubia, tú no has acertado. Pero el bully lo consideramos nueva cocina, lo consideramos chuminada. ¿Qué lo consideramos? No, no, chuminada no. Un restaurante. ¿Nueva cocina? ¿Sería válido o no sería válido? ¿Cómo es la cosa? Válido. ¡Válido! Válido. Muy bien, pues entonces tenemos un punto cada uno. Y Renata, que se queda con el darguiñano. Que se no pone chuminada, se pone todo ahí. Su trozo de merruza, su trozo de solomillo y su trozo de todo. Todo con mucho perejil. Eso sí. Y muy rico. Muy rico, rico. Oh, rico, rico. Pues muchas gracias, Renata. Adriana. Aquí está el límite de la rubia. ¡Válido!